Después que me expliquen en el chat, por ahí lo lee Dieguito, pónganlo y lo leemos y después comentamos. La gente hace mucho, casi antes de empezar el programa, se generó un efecto balala, pero con la palabra gustado. ¿Gustado? Están usando la palabra gustado, que no sé quién la metió, no sé por qué están usando esa palabra. ¿Dónde está pasando eso? Yo recién me entero. En el chat, ¿eh? ¿Viene pasando así cada tanto? No, no, pero es el que cuando le gustan un comentario en MixLR. Bienvenido a la confusión 2015, Diego. El nuevo balala ha llegado. ¿Gustado sería como likeado? ¿Gustado? ¿Gustado? Claro, en castellano se dice gustar. No, integrante de Chaipo en Juan Carlos Gustado. Vos me decís que la aplicación de MixLR, cuando le dan un corazoncito a un comentario que le gustó a alguien, me sale un cartel que dice Gustado. Claro. ¿Gustado? Sí, es exactamente lo mismo que... Listo, Seba, te lideraste de balala. Feliz es lo mismo que pensar que alguien te está levantando el dedo cuando te pone like. Para la gente como Chivo, que habla castellano nomás, no es like, es gustar. A partir del miércoles que vienes, buenos gustados a todo el mundo. Feliz es balala y muy buenos gustados. Me encanta. Es acumulativo, Ernesto. Me encanta. Es un momento, Balala, porque, che, están repitiendo mucho Gustado y no sé qué significa. Yo voy a decirle a vos. ¿Qué hacen esos forros en Facebook con los pulgares? Seba estaba esperando este momento. Yo voy a decir una cosa. No, no lo estás esperando. Era sonrisa de Seba. No, no lo estás esperando. No, no lo estás esperando. Ahí se está diciendo cuatro tipos que se dice, ya van listening. ¿Por qué tanto listening? No lo estás esperando, pero me di cuenta y no lo corté. Todos usan listening. Me di cuenta cuando lo estaba diciendo y no lo corté. Es verdad. Yo vi la cara. Tienes razón. Sí, vos estás esperando con Cuchillo y Tenedor hace un año. Te vi, te estabas poniendo el babero. Lucas Emanuel, Lucas Emanuel, Felices Balanas y Próspero Gustado Nuevo. Gustado Cerati. Gustado Cerati. Esto pasa acá nada más, boludo. Es increíble. Qué buen inicio de año, boludo. Hay 2.500 personas que nos levantaron el pulgar. ¿Por qué, boludo? Vos se meten en el pulgar en el orto. ¿Cómo se hizo? Pulgareado. Ponele pulgareado. Te clavé un pulgar. ¿Cómo lo pulgarean, boludo? Gustado, de conocerte. Ya fue, cortemos acá. Podemos ir al aire. Listo, listo. Listo, ya fue. Bueno, vamos a hacer una pequeña polémica que no va a durar mucho para ahora después de esto. Sobre los gustados. Qué buen momento, boludo. ¿Cómo levantamos esto? Yo tengo una media de más. Por si le falta alguno, vos, Bani, no te veo con pasamontañas. Yo tengo una media de más. El Final Fantasy XV fue muy gustado por mí. Bueno, resulta que nosotros trajimos una polémica. Una última, una última. Aparte fue, manito. ¿Viste, manito? ¿Me dejas una? Esperá, esperá, esperá. Dame un segundo que lo tengo que encontrar. Pará. Ay, Dios. Qué mal, qué mal. Ah, lo leíste. La gente debe estar... Soy Leonel Campoy. Escuché Checkpoint. Y espero que te haya gustado. Este momento, Tiny Toon y a la mierda. Ay, Dios. Sí, claro. Me monté en Tiny Toon algo para ordenar esto. Para darle un cierre. Sí, sí, hay que cerrar esto. No, no, no. Garabito en Cookpoint hacen degustaciones. No termino más. Es un balón, eh. Igual por... Seba, te felicito. Lo lograste. Viene ganando igual Gustavo. Escuchás, escuchás, del lado de Seba, Freedom.